Hola, ¿cómo están? Bueno, yo llegué al Gran Bazar, no sé dónde es, pero bueno, vamos a ir. La chica esta es un amor, les cuento mientras vamos caminando. Es una cineasta de Irán, trabaja con todo el tema de las mujeres, ven como Dios los cría en inconsciente en esa montona. Y ella me estaba comentando que lo mismo que viven todas las mujeres en los países latinos, lo están viviendo ellas también. Entonces tengo el teléfono de ella y ella el mío. Estamos pensando en hacer algunos lives en iraní, en español y en inglés para que entiendan. Está sucediendo lo mismo, o sea, ella es Millenium, que nació el mismo año que mi hija, y nos vinimos caminando juntas, cruzamos la calle en un lugar que no era. Bueno, y el turco está ahí, que me está esperando que no sé qué, en el Gran Bazar. Yo, la verdad, yo le dije, mira, mejor soy tu psicóloga, la verdad, con todo lo que me contaste allá. Pero bueno, vamos al Gran Bazar. A ver, pero yo me voy a estar con peras, así que no voy a estar todo el tiempo con ustedes, pero les quiero mostrar. Es que yo no tengo la más pólida idea. ¿Dónde es? Pero tiene una pinza genial. Esto es Turquía, miren ese lago, no sé qué es, ese río, no sé qué es, pero no es el Bósforo. Está muy bueno, muy lindo. Y le dije a la chica, le digo, vos han de hacer tu vida, no tenemos que estar juntas como chicle pegadas, pero quiero mostrarles a ustedes que cuando viajas sola no existe estar sola. Yo con ella seguro que me voy a encontrar, segurísimo. O sea, es una persona con la que me voy a encontrar. Si hubiese querido salir con hombres, yo hubiese salido con 10. O sea, no existe estar solo. Por eso el que tiene miedo a estar solo es ridículo. Y otra cosa, viajar solo es 100 veces mejor que estar acompañado, porque cuando vos estás acompañado, estás todo el tiempo viviendo a la expectativa de alguien y esa persona a tu expectativa. Y no te das la oportunidad de conocer a otra gente. Por ejemplo, ella caminando para el Gran Bazar. Yo caminando para el Gran Bazar, terminamos caminando juntas como media hora. Y las dos queríamos caminar, ¿me entienden? Estos son los carabellitos. Entonces, ahí está el asunto. El asunto es... El asunto es que siempre conocés gente interesante. Y lo que tiene que suceder para que dos personas se encuentren, ¿se imaginan? Es decir, dos personas, cada una en su película, están sacando un pasaje para ir al mismo lugar. Y ese mismo día deciden ir al mismo lugar y se encuentran caminando en el mismo lugar. O sea, ¿qué tiene que haber pasado? Ella dice que ella sintió mi energía. Que ella sintió una atracción por mi energía, aunque yo tuviera mis anteojos puestos y todo. Ella no me vio la cara, la verdad. Me vio anteojos nada más. ¿Se acuerdan cuando me pasó eso con ese canadiense? Bueno, entonces, lo que les quiero decir es eso. Te agradezco mucho, Diana, por valorar y por poner palabras lindas y de valoración y de apreciación. Y no esas palabras feas que tienen tantas personas de miedo, de terror, de crítica, de juzgar. Yo te agradezco profundamente. Porque es muy agotador. Ustedes quizás no lo entienden porque ustedes no están en ese lugar que estoy yo, están en el otro. O sea, tener tanta gente que te está juzgando y hablando de cualquier cosa es horrible. Y vos decís, ¿pero vos quién sos para juzgar o para decir cuando vos no sabes nada de esto o ni me conoces? Bueno, o sea, deprime eso. Y una de las cosas que me dice esta chica, usted me preguntó cuántos seguidores tenía, le dije cuántos. Me dice, pero son de verdad, no son de esos mentiras. Claro, ustedes no saben la cantidad de gente que tiene millones de seguidores de mentira. O sea, ustedes no saben. Se compran los seguidores chiquitas. Con 100 dólares puedes tener 30, creo que 100 o 150 seguidores más por mes. O por ese dinero. Comprando como si fuera gente que la usás para eso o que te usa para eso. Sí, quiero que entiendan. Bueno, después les sigo.